¡Suscríbete al canal! Y es que aunque no puedas hablarme, sé bien lo que quieres hacerme Sé si pueda resistir, el tiempo lo sabrá decir Y es que aunque no te tengo cerca, aún te puedo sentir Y solo yo quiero que seas mía otra vez Y aunque llore mi corazón, nunca te olvidaré No Oh, oh, oh Quizás te olvides de mí O quizás yo me olvide de ti Y es que contigo aprendí No sé si vivir o morir Pero solo yo quiero Que seas mía otra vez Y aunque llore mi corazón, nunca te olvidaré No, no Pero solo yo quiero Que seas mía otra vez Y aunque llore mi corazón, nunca te olvidaré No, no No, no No, no No No